¿Quién te mantiene despierto? ¿Sigues aquí? Creo, si el sentimiento es cierto, si es justo el infierno, deberíamos ir. Sería capaz de arder y arder, en el fuego permanecer, si es esto lo que tengo que hacer, no me preguntes más por qué. ¿Quién te mantiene despierto? 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 Tiempo, al recordar tus besos, mis manos en tu cuello, podría morir. Sería capaz de arder y arder, en el fuego permanecer, si es esto lo que tengo que hacer, no me preguntes más por qué. ¡Gracias! 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 por venir, gracias por la invitación y ahora podemos disfrutar de un hermoso, una hermosa reacción ¡Giro con el compu! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Chau!